¡Hey! ¡Hola! Aquí Rezu-sensei. Hoy voy a explicar la tercera parte de un anime de fantasía del año 2017, llamado Kizumonokatari Reiketsu-hen. ¡Spoilers por delante! ¡Atención! ¡Ten cuidado! La película comienza con nuestro protagonista, Koyomi, de vuelta a la escuela que utilizan como base. Se le une su mediador contratado, Meme. Meme ha traído a Kishot sus brazos cortados, que fueron recuperados por Koyomi en la hora de derrotar a Guillotine Couture. Meme, por su parte, intenta felicitar a Koyomi por haber recuperado todas las partes del cuerpo de Kish, pero Koyomi no está satisfecho y se pregunta cómo alguien sin experiencia en la lucha como él fue capaz de derrotar a los tres cazadores que desmembraron a Kish. Meme explica que Kish no estaba en plena potencia cuando luchó contra los tres cazadores y saca un corazón palpitante de su bolsillo. Dice que le faltaba el corazón y que aún no lo sabe. Koyomi se muestra incrédulo ante el hecho de que Guillotine Couture también fuera capaz de extraerle el corazón. Pero Meme le corrige, diciendo que la persona que le quitó el corazón fue en realidad él. Koyomi no era consciente de lo fuerte que es Meme en realidad, y su mediador le explica que su plan original era que Koyomi se enfrentara a él como cuarto y último oponente. Al hacerlo, se habría alcanzado un equilibrio, y tal vez siempre ha sido su intención mantener el equilibrio en el mundo. Sin embargo, dice que no ha cambiado de opinión, pero que ha decidido voluntariamente darle el corazón a Koyomi. Meme vuelve a felicitar a Koyomi antes de preguntarle si ha tenido alguna sensación de hambre recientemente. Koyomi dice que no ha tenido nada de apetito desde que se convirtió en vampiro, pero que cree que debería sentir algo pronto. Teniendo en cuenta que ya han pasado dos semanas, Meme dice entonces que su trabajo ha terminado y que es hora de que se vaya para siempre. Mientras se va, le dice a Koyomi que le perdonará su deuda para que su mente pueda estar tranquila. Más tarde, Koyomi se encuentra con Kishot, celebrando su vuelta a la normalidad, y le pregunta si ahora podría volver a convertirle en humano. Ella acepta, pero pide que primero tengan una charla. Una vez afuera, le revela que no hay nada en particular que deba discutirse, sino que lo único que quería era hablar con alguien. Koyomi quiere que le hable de su vida, teniendo en cuenta que ha vivido más de 500 años. Después de pensarlo un poco, Kish decide que es el momento de hablar de la única otra persona que ha convertido en vampiro. Ella cuenta que era un guerrero que conoció hace 400 años, alguien a quien podía confiar su vida. Cuando Koyomi le pregunta por qué no estaba aquí para ayudar esta vez, Kish le revela que es porque este ha desaparecido. Aún así, ella dice que guarda un recuerdo de él. Se trata de una espada que ella extrajo de su cuerpo. Concluye la historia del guerrero revelando que su muerte se debió al suicidio, ya que la mayoría de los vampiros se cansan de su propia existencia después de 200 años. La diferencia con el guerrero, sin embargo, es que él solo fue vampiro durante unos años, por lo que ella ha estado sola durante varios años, aburriéndose desde entonces. A continuación, aligeran el ambiente bromeando sobre cómo Koyomi es probablemente la única persona que ha ofrecido su cuello a un vampiro. Después de pasar un rato disfrutando de la compañía del otro, Kish dice que por fin ha llegado el momento de hacerle humano de nuevo. Koyomi insiste en que esperen, ya que ambos tienen hambre, así que va a buscarles algo de comida. En el camino de vuelta, tiene pensamientos cariñosos de su tiempo con Kish y se imagina cómo tendrá una despedida adecuada. A su horror, al llegar encuentra a Kish devorando el cuerpo de Guillotine Cúter. Ella le explica que debe comer o desaparecerá. Koyomi se dirige al gimnasio para dar rienda suelta a su rabia, mientras intenta asimilar que ella es realmente un monstruo capaz de devorar humanos. Acaba de darse cuenta de que como fue él quien le salvó la vida cuando estaba al borde de la muerte, cada humano que mate a partir de ahora será culpa suya. Su estómago ruge y se recuerda a sí mismo que él también es un vampiro. Cree que no será diferente a Kish y concluye que debe morir. Antes de eso, primero decide que quiere ver y hablar con Tsubasa. Se pone en contacto con ella y los dos acuerdan encontrarse. Ella entra en el gimnasio en ruinas y como siempre comienza a burlarse de Koyomi. Como muchas veces antes, le acusa de querer ver sus bragas y él rechaza esta afirmación. Dice que es demasiado caballero para ceder a tales impulsos. Entonces Tsubasa dice que espera poder ver su lado más amable cuando todo esto termine. Sin que Koyomi mencione nada de sus intenciones de morir, ella parece saber de alguna manera y le ruega que no tenga esos pensamientos. Él se asombra aún más allá por esto y Koyomi entonces le explica cómo sus acciones imprudentes son las que causaron la muerte de un humano en referencia a Guillotine Cutter. Sin darse cuenta que los tres cazadores estaban del lado de la justicia humana. Cree que el derrotarlo se convirtió en un enemigo de la humanidad. Tsubasa le pregunta si es por eso que ha renunciado a convertirse en humano y ha abandonado su humanidad. Ahora que hay una víctima debido a su imprudencia. Afirman que sería demasiado egoísta conceder sus propios deseos. Dice que el acabar con su vida estará evitando sus pecados. Pero Tsubasa replica que el suicidio también es un pecado y que no debe huir de esta situación. Koyomi entonces saca a relucir su preocupación por su inevitable necesidad de alimentarse y cómo en algún momento sólo podrá verla como comida. Tsubasa que tiene fuertes sentimientos por él. Dice que estará más que dispuesta a sacrificarse por él si alguna vez llegara a eso. La última preocupación de Koyomi es que no hay nadie que pueda derrotar a Kishot. Ahora que ha recuperado toda su fuerza. Sin embargo Tsubasa cree que dado que Koyomi es el único de su especie, dice que él es el único con el poder de detenerla. Las palabras de Tsubasa le inspiran inmediatamente y ahora está decidido a detener a Kishot. Tsubasa se ofrece entonces a ayudar en todo lo que pueda. Siendo el tipo ingenioso que es, se le ocurre una manera de que ella pueda ayudar. Le pregunta si le parece bien que le toque el pecho. Le dice que será vital para ayudarle a no distraerse en la batalla con los golpes de Kishot. Tsubasa, de cuerpo maduro, se muestra reacia por un momento, pero luego acepta. Después de prepararse, le dice que lo haga lo mejor posible y que no se contenga. Después de algunos momentos lascivos, cada vez más intensos y ciertamente un poco exagerados, Koyomi llega a la conclusión de que no puede hacerle algo así a una amiga. Para su sorpresa, Tsubasa se siente un poco decepcionada de que no hayan continuado más allá. Pero acepta un masaje en los hombros como forma de enmendar la situación. Hacen una promesa de volver a verse más tarde, cuando comiencen las clases y luego se separan. Koyomi se encuentra con Kiss en el centro de un estadio. Ella le dice que abandone sus intenciones de pelear y le da la oportunidad de volver a su lado. Ella cree que se llevan bien y que podrían vivir uno al lado del otro durante toda la eternidad. Pero Koyomi se niega. Él le expresa su disgusto por su necesidad de comer humanos y su arrepentimiento por haberle salvado la vida. Koyomi solo tiene una pregunta para ella y le pregunta qué son los humanos para ella. A la cual ella responde que no son más que una audiencia de comida. Esto pone muy furioso a Koyomi y la lucha comienza. En un instante, la cabeza de Koyomi es golpeada limpiamente, haciendo que se separe de su cuerpo. Sin embargo, esto no lo mata y simplemente se regenera en represalia. Segundos después, Koyomi le arranca la cabeza a Kiss de una patada. Pero para su sorpresa, ella también se regenera. Los dos pasan a desmembrarse mutuamente de forma espectacular. Y en un momento dado, Koyomi es incluso cortado por la mitad. Pero esto no pone fin a la pelea, ya que logra unir sus dos mitades. La pelea continúa durante varios minutos, pero se detiene por un momento cuando son interrumpidos por su basa. Ella corre hacia los dos, creyendo haber descubierto un hecho que han estado pasando por alto. Koyomi se apresura a proteger a su basa justo cuando Kiss comienza a atacarla. De momento, su cuerpo queda destrozado, pero su cabeza permanece intacta y es capaz de aterrizar en el cuello de Kiss. Para así terminar chupando la sangre de su cuerpo. Kiss al segundo le pregunta a Koyomi por qué ha dejado de chuparle la sangre, explicándole que aún le queda la mitad. Tsubasa le revela a ella que cree que su plan era que Koyomi le quitara toda la sangre, matándola a ella, pero devolviéndole su humanidad. Kiss admite que es cierto, y dice que cuando él la salvó originalmente, ella ya quería morir, solo para cambiar de opinión en el último momento por el miedo a la muerte. Ahora, en agradecimiento por ser el próximo extraño que la ayudó, le gustaría morir por él. Koyomi llora al tener que elegir entre su propia humanidad y la vida de Kiss. Kiss hace otro intento de obligar a Koyomi a matarla amenazando con darse un festín de mil humanos cada día si sigue viviendo. Koyomi dice que se regenerará pronto y que su primera víctima será Tsubasa, pero Koyomi es incapaz de decidirse y grita fuertemente llamando a Meme, ya que cree que debe estar cerca observando. Meme se revela y Koyomi le ofrece un trabajo. Meme al principio rechaza la oferta, pero luego decide que 5 millones sería un precio justo por su ayuda. Koyomi acepta y pide a este que les diga una forma de acabar con la situación y que cada uno obtenga lo que quiere. Desgraciadamente, Meme les dice que eso es imposible, pero que tiene una solución alternativa. Es una en la que todos comparten parte del descontento. Dice que Koyomi debe chupar la sangre de Kiss hasta el último momento, y cuando esté al borde de la muerte, debe parar. Esto eliminará casi todas sus cualidades vampíricas, incluso más que cuando había perdido todas sus extremidades. En cuanto a Koyomi, no se convertirá en un humano aunque está cerca de serlo. Solo sería capaz de convertirse en una especie de pseudo-humano, imitando a un vampiro. La otra consecuencia es que la única forma que tiene para mantener a Kiss es que ella chupe solo nutrientes básicos, chupando la sangre de Koyomi siendo Kiss una beba, lo que los unirá a los dos por el resto de sus vidas. Kiss expresa su disgusto por este plan y solo quiere sacrificar su vida por la de Koyomi. Koyomi, sin embargo, ya ha tomado su decisión y quiere que ella viva, por eso continúa chupando más de su sangre. En la siguiente escena, nuestro protagonista se encuentra con Tsubasa y discuten los cambios que ha sufrido. Ha recuperado la mayor parte de su humanidad con leves secuelas. Hablan de cómo no es capaz de volver a salir a la luz del día y de su actitud más positiva. Más tarde, Koyomi se encuentra con Meme y una versión mucho más joven de Kiss. Él se quita la camiseta y ella comienza a alimentarse. Se sientan juntos, mientras él piensa en cómo sus vidas están ahora entrelazadas para siempre. Esto nos deja como moraleja que la vida siempre nos pondrá a prueba con sacrificios que hay que tomar para que las personas que amamos estén bien. Estos retos, como se muestran en la película, nos enseñan cómo los sacrificios siempre valdrán la pena si se trata de personas que nos importan. Y así termina este anime. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. ¡Gracias por ver!